Y con más fuerza Seguimos Llevando nuestra jarana A todo el Marú Al norte, sur y centro del Perú Con Rosita de Pujas La dulce encantadora de mi casco amón Todo el mundo se ha perdido El mar de plantas en yo ni Como también admiro yo Muestros que hacen peor que yo Todo el mundo se ha perdido El mar de plantas en yo ni Como no me admiro yo Muestros que hacen peor que yo Al fin todo se acabará Al fin todo se borrará La mala huella de tu querer Con retirarme se acabará Al fin todo se acabará Al fin todo se borrará La mala huella de tu querer Con retirarme se acabará ¡Qué rico! ¡Hey! 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 ¿Y cómo baila? ¡Julia Azulca! ¡Vamos! ¡Marixa! ¡Campesinita de Yaure! ¡Tuzuy! 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 ¡Oye! ¡Rico chipao! ¡Nos vamos a la cantina! ¡Pásame el agua! ¡Pásame el agua! ¡Vamos! ¡Pepe Rivera! ¡Gente de Pujas! ¡Por su plana me entregué La llave de mi corazón Quiero que me la devuelva Porque mañana me voy ¡Por su plana me entregué La llave de mi corazón Quiero que me la devuelva Porque mañana me voy Al fin todo se acabará Al fin todo se borrará La mala huella de tu querer Corre y tirarme se acabará Al fin todo se acabará Al fin todo se borrará La mala huella de tu querer Corre y tirarme se acabará ¡Ay! ¡Viva en la vida! ¡Vamos Rosita! ¡Así, así! Y para mis amigos de San Francisco de Merujas Pumatango Butajas Guajaña Pincha Bichongo Chani ¿Cómo se goza? ¿Cómo se baila? ¡Vamos ahora! ¡Ritmo y sabor! ¡Sabor y ritmo! Con Rosita Con Rosita Te empujas ¿Qué dirá el señor Julián Rivera Y Maura? Y Maura ¡Padovino! Los papitos De Rosita De Rosita De Pujas ¿Cómo se jalanean? ¿Cómo se bailan? ¡Así! ¡Ey! 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 ¡ Gracias por ver el video.